¿Cómo vio el encuentro del candidato con el Estado? Pues muy oportuno, la verdad que muy calientito tanto en temperatura como en actitud de los sonorenses y con una muy buena recepción, gran preocupación, o tres temas de gran preocupación en Sonora. Uno, el de un abastecimiento justo de agua que gira alrededor del respeto al Estado de Derecho, pero también de la obligación de proporcionárselo a todos, una reducción de las tarifas eléctricas, pero diciendo cómo lo quiere hacer, no nada más como una promesa más de campaña, que esto para nosotros es muy sensible, sobre todo con estas enormes temperaturas que tenemos en Sonora. Y el tercero que es el cubrir toda la zona de compromisos sobre la seguridad, tanto social como pública. Estoy enterado que no fue fácil el poder brincar los cercos que tendieron algunas autoridades para que los seguidores del PRI y de Enrique Peña Nieto llegaran al encuentro, pero la verdad es que todos estuvieron ahí, nos hubiera gustado todavía que no hubiese esa mala disposición, pero creo que esto se va a resolver el día primero de julio. ¿Qué pasó? Creo que algunas unidades en las que se pensaban trasladar los PRIistas, pues fueron hostigadas e incluso amenazadas con quitarles su concesión a estas si cumplían los deseos del PRI, pero creo que muchos de ellos no tuvieron como buenos honorenses temor alguno de retar a la autoridad cuando esta no es justa. Hubo acercamientos por parte de algunos de los familiares, de los niños fallecidos y enfermos, y que la reunión se circunscribió a que se platicase sobre los alcances del decreto y que ese decreto no nada más deberá de continuar en el futuro, sino ampliarse en algunos temas muy importantes como son el desburocratizar los apoyos que se les está dando. El candidato, pues con enorme sensibilidad, conversó en privado con ellos y posteriormente solamente asumió el compromiso de verlo del decreto y en su caso ampliarlo en las bases que le satisfaga a los familiares. Ese es tema de justicia simplemente. Bueno, Sonora no lo cambia a un encuentro con el candidato del PRI o con el candidato de otros partidos políticos. En Sonora existe un ambiente democrático. Yo confío enormemente en que la alternancia le ha hecho bien a Sonora y hoy la necesitamos más que nunca. El voto por el PRI será un voto por un futuro mejor, encabezado por Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto.